Tenemos la alegría de poder anunciar otra vez un nuevo seminario de calidad, de excelencia en la Escuela Municipal de Danzas Clásicas de Necochea. En esta oportunidad, gracias a las gestiones de la profe Estefanía Grimaldi, se ha contactado con la señora Lidia Segni, que para los que no la conocen, fue, entre otras cosas, maestra de Julio Boca y de Leonora Casano. Así que imaginen la... ¡Qué figura! Sí, una gran figura. Fue obviamente primera bailarina del Teatro Colón, fue directora del ballet del Teatro Colón, del Teatro San Martín, actualmente es repositora, coreógrafa. Así que bueno, es una mujer muy importante en el ambiente de la danza internacionalmente y bueno, se acerca contenta a Necochea para festejar con nosotros el Día de la Danza. Lo festejamos el 29 de abril y entonces en esta oportunidad viene a dar tres clases en nivel principiante y en nivel intermedio. ¿Cómo surge la presentación de semejante figura aquí en Necochea? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, a Lidia la conocimos en un seminario en Mar del Plata, así que tuvimos la oportunidad de ya estar con ella en una clase y bueno, no queríamos perder el contacto, ¿no? Así que bueno, en esta oportunidad la podemos traer a nuestra ciudad, así que estamos muy contentos. Bien. Requisitos para participar, ¿cómo se van a manejar con la actividad que va a desarrollar ella durante tres días? Bien. Tienen que tener conocimientos previos de la danza clásica, ya que hay dos niveles, nivel principiante e intermedio. Van a ser tres días, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril. Y los horarios van variando, el viernes es a la tarde y sábado y domingo a la mañana. Y el valor de las tres clases es de 600 pesos. La verdad que nos parece súper accesible para semejante figura. ¿Los horarios ya están confirmados? Sí, sí. Si querés te los voy a decir. Sí, por favor. El viernes tenemos de 17 a 18.30 principiante y viernes de 18.45 a 20.04. Y después tenemos sábado y domingo de 9.30 a 11 principiante y de 11.45 a 12.45 e intermedio.